Contra la pared Isi de Rimi, baby Madre más flow Ya tú sabes que lo que es El valle Y licitano Y licitano De garantía Contra la pared Que el más flow te da placer Si su novio no te ve Yo te digo mami, ve Contra la pared Que el más flow te da placer Si su novio ya se fue Yo te digo que lo que Si le pasa lo que se quema Se esconde lo de la buena No tiene esa cosa Nunca le llega su derma Ella es pura calle No tiene competencia Está jugando en primera Que esa la bebé Se lo quiere prender Después de fumar Va contra la pared Mueve ese aburre Reina sin corona Dueña del club Controla la zona Palata usted manda No perdona Dino en pun Si le teiciona Original ella no es imitación Palas envidiosas tiene llena el cargador Contra la pared solo la voy a pegar yo Contra la pared solo la voy a pegar yo Si no le contesto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que hacía con ella Como tu mente maquinea Cuando la mía estoy mujer no quiero más pelea No me ha pelea Contra la pared No me ha pelea Contra la pared solo la Para ver que es malo, mami. 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 me diste nada, voy a coronar, na na na, estoy sacando el oro de la plata pa' triunfar, na na na, la música de un barrio con un coche cunda, si la aprieto fuerte que todos las escondas, soy el que te parte pero no confunda, no soy el osito del amor, soy una conda. Si no le contesto se desespera, dice que con otra estoy haciendo lo que hacía ella, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando la mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea.